Y Antoine era un poco líder silencioso, pero era más líder de campo. Antoine tiene una forma de ser, su personalidad, que yo le quiero mucho, y él es más de demostrar en el campo que de estar hablando fuera, en el vestuario... O sea, teníamos charlas y Antoine no... A mí pasármela y yo voy a hacer lo mejor posible para ganar el partido. Ese es el Antoine. Y ese es el Antoine que creo que el Atlético de Madrid o sus aficionados le tienen que reconocer. Está claro que la aficionada del Atlético de Madrid no va a sentir lo mismo por Godín que por Antoine. Pero que Antoine ha dado todo por el Atlético de Madrid, los cuatro años que ha estado, creo que han sido cuatro años, es algo innegable. Y que yo pienso que hay que agradecérselo. Y luego el aficionado del Atlético de Madrid tiene que comprender una cosa, que no todos somos iguales. Unos son más cariñosos, otros menos, unos con más personalidad, otros menos, unos más cercanos, unos menos. Y eso el aficionado, como todo en la vida, aquí cada uno somos de una madre y un padre. Y todos tienen en su casa, a su familia, a sus amigos, cada uno es de una forma de ser. Y en el Atlético de Madrid pasa lo mismo. Pero que hay que valorar al futbolista, lo que ha dado por el Atlético de Madrid. Y a Antoine lo ha dado todo. La verdad que yo le estoy muy agradecido porque yo he vivido tantos años con él y tantas horas con él, que he visto que se ha entregado 100% al Atlético de Madrid y ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle, darle las gracias. Y eso también nos dignifica a nosotros como club. No podemos, cada vez que se marcha un jugador importante, atacarle, decirle que ya no es del Atlético de Madrid. Yo creo que tenemos que estar por encima de todo eso. Y creo que estos años lo estamos consiguiendo a nivel de club. Y eso es algo que nos dignifica.